En el quinto ejército, en el mítico ejército, en el quinto de la República, defendiendo al jefe del Ebro, y uno de sus compañeros fue Miguel Hernández, el bueno. Y fue los últimos que encontré en esa búsqueda que habían vido, que eran soldados y cohetes, como luego Sánchez Vázquez en sus escritos. Y sobre todo cuando define a Miguel Hernández como soldado y poeta, una unidad y su alumno. Y así me encuentro yo con la filosofía del Ebro de Sánchez Vázquez, que va más allá, va más allá de, a lo mejor, de lo que podamos estar hoy hablando, porque se convierte en una actualidad inaudita. Antes, la compañera Heranti, Heranti he pronunciado bien su nombre, decía que en el coloquio en la UNAM, decía, ya no debemos utilizar ese tipo de jerga marxista para analizarlo. Y por eso, en mi ponencia, hablo de la posmodernidad. Nos están eliminando esos conceptos, se nos quiere llevar a la posmodernidad que en este momento domina Europa. En ese tipo de filosofía, donde ya no se estudia ni a Adolfo Sánchez Vázquez, ni se estudia a nadie en las facultades de filosofía, por eso hay que encontrarse a estos filósofos en otros campos, no en las universidades. Se nos dice que no hay que utilizar ese lenguaje. Hoy se estudia cosas extrañas, la fenomenología mezcla la fenomenología con el existencialismo, entonces hay fenomenología del existencialismo, el post-estructuralismo, es decir, una serie de ramas de estudio que ya no... Si la decimoprimera tesis decía que los filósofos hasta ahora habían interpretado el mundo, que lo que consistía ahora era transformarlo, nos encontramos que la filosofía actual que se estudia en Europa no sirve ni para interpretar el mundo, ni para interpretarlo, eso es a lo que nos permite. Es una filosofía enmascarada en un escriturismo postmoderno que no sirve. Es decir, ocultan, creen que el hablar oscuro es pensamiento profundo, que viene desde Heidegger, el propio Hegel, y eso es lo que han conducido todas las facultades de filosofía. De tal manera que ya no sirve ni para interpretar el mundo. En esa búsqueda, pero eso volveremos, y eso lo trataré al final, eso viene en un concepto de que el desarrollo económico posibilita el pensamiento cultural. Entonces, todos los países más atrasados que nosotros tienen que pasar las etapas que nosotros hemos pasado económicamente. Pero eso se lleva a que incluso el pensamiento, es decir, usted me cuenta desde qué país, si usted tiene que llegar a mi pensamiento tarde o temprano, ¿qué es lo que más pasa? Eso es lo que le ocurrió a Estefan cuando preguntaste en hacer la tesis, no, de Bolívar y Adolfo, Sánchez Vázquez, y te contestaron, ¿y quiénes son esos? Más o menos fácil, ¿no? Entonces, el desarrollo económico posibilita también esa creencia cultural de que también hay un atraso cultural y de que hay que llegar a todos esos planteamientos de la posmodernidad que trataré al mundo. Pero al principio, la ponencia trataba del exilio como categoría de sustancia. Adolfo Sánchez Vázquez, todos conocéis, que se enfrenta, entre comillas, intelectualmente, con su maestro José Gauss. José Gauss había creado el término transterrados para todo el exilio español. Hay autores que dicen que Gauss crea este concepto porque él se siente muy a gusto cuando viene a México, porque se ha liberado de la autoría de Ortega y Gasset en Madrid, que se siente más libre aquí. Y entonces, transterrados al fin de altavue era el cambiarse las raíces a otra nueva tierra para desarrollarse. Adolfo Sánchez Vázquez, en ese enfrentamiento contra Gauss, que el término transterrado tuvo mucho éxito en toda la literatura y en el mundo académico, frente a otros, como por ejemplo Juan Ramón Jiménez cuando llegaba a Buenos Aires acumía el término consterrado y sin embargo no tuvo ningún éxito. Yo creo que ese término debió quedar en algún café de Buenos Aires porque no salió de ahí nunca más se volvió a saber de ese término. Sin embargo, el de Gauss tuvo muchos éxitos. Y Adolfo se enfrenta, se enfrenta porque dice que eso no muestra la realidad. El exilio es un desgaste y él dice que para no ser enterrado entre cuatro paredes en una prisión o bajo tierra, para no ser enterrado tiene que exiliarse. Al exiliarse se queda aterrado, sin tierra, sin raíz, sin centro. Es un desgardo a suerte. A partir de ahí el exiliado va a idealizar lo perdido. Hay una nostalgia teñida de esperanza de lo que ha perdido. Es más, dice Adolfo, que no ve, que él mirando el desterrado, mirando el presente, ve el pasado. Y esta etapa dura tiempo, pero dice que no se puede medir con un reloj. Hay que medirlo con el reloj del agua. De ahí que todas estas fases Adolfo Sánchez Vázquez las define y enuncia en sus famosos catorce sonetos del testiano, porque él parte que el lenguaje poético es aquel que nos va a poder explicar cuestiones que la prosa. Simplemente no es capaz. Y elige el soneto, porque el soneto es la metro, ya sabéis, que es capaz de conjugar la razón con el sentimiento. No deja que sea suelto el sentimiento. De vez en cuando tira de las brigas y lo engancha de nuevo. Y por eso elige el orden sonido. Solamente cuando acaba esta fase diríamos que mide ese reloj del alma, mira alrededor y se da cuenta que ha echado raíces en una nueva tierra y solo en esta fase puede hablarse de transterrado, pero al cabo de mucho tiempo. E incluso da un paso más allá. Es lo que llamaba Benedetti, el desesilio. Cuando llega el desesilio ahí hay que tomar también una decisión. Y Adolfo Sánchez Vázquez también la toma en ese momento cuando puede volver a España y se pregunta ¿para qué? Si volver a España en eso pero sí vuelvo a pasar por las mismas fases que he pasado. Y es cuando él en ese momento dice aquella frase tan famosa yo creo que ya todo el mundo la conoce que lo importante no es estar es estar aquí o allí sino cómo se está en un sitio de todo. Y Adolfo Sánchez Vázquez en todo esto no es un juego bonito de palabras sino que hunde sus raíces en toda la vida y en el drama del siglo XIX español donde el propio Orlarra dijo que no quedaba más remedio que ser un desterrado un exiliado donde el propio Unamuno cuando es desterrado por la dictadura del libro de Rivera dice las palabras textuales fueron para todo hijo de Don Quijote su patria es el destiano. Entonces a partir de ahí en todo esto que os estoy enumerando y no quiero extenderme mucho Adolfo Sánchez Vázquez convierte el exilio sin tierra sin centro sin raíz en una especie de trinchera en una categoría existencial en una trinchera desde la que como francotirador que tú has comentado como francotirador empieza a combatir como si estuviera en el frente como si volviera a ser ese soldado esa unidad indisoluble entre poeta y soldado entre hombre de letras y hombre de armas con un objetivo claro un mundo nuevo y donde primero busca el mundo nuevo no es en la filosofía es en la literatura en toda su crítica literaria busca un mundo nuevo en su ensayo la decadencia del hombre cuando critica a Sartre a Kazka a Zerín a todos los existencialistas dice de qué me habláis de qué ser humano me habláis si es un ser humano colgado del cielo un ser humano triste eso yo no lo conozco yo conozco los capitanes los soldados de los campos de batalla de España recorridos por sangre que luchaban por un mundo mejor y lo ve en la obra Tarrac de Gogol Tarras Bulba cuando analiza cómo todos esos personajes empiezan a contener ese germen del futuro hombre nuevo o la mujer nueva de un mundo posible esa valdía esa solidaridad etcétera etcétera cuando analiza Kazka y analiza su obra y ve cómo en la propia obra de Kazka se ven los elementos del hombre alienado en la sociedad actual es decir en la propia luego la análisis de la tragedia revolucionaria etcétera etcétera el teatro de Pierre Cornet la nación es decir él busca en toda la literatura mundial las características del hombre nuevo que se tienen que dar en una sociedad y cree que ya lógicamente las sociedades precedentes y la actual tiene que tener elementos y los busca esa sociedad futura no la hemos construido ese hombre nuevo no lo tenemos todavía pero tiene que haber elementos y él los ha buscado a lo largo en el teatro en la literatura etcétera de ahí que él ha construido el exilio luego le da una serie de rasgos cuatro rasgos al exilio e incluso tres significados al exilio que no voy a entrar en ello para que no quede como algo suelto el exilio como algo abstracto como algo muy bonito y conceptual de un filósofo que no tiene raíces con la realidad sino que él siempre en todo momento quiere hablar del hombre concreto del hombre carnivueso que definía y de esta trinchera esta trinchera salta en 1954 él es el homenaje a León Felipe él escribe un poema de homenaje a León Felipe en 1954 y a partir de 1954 su poesía cayó cayó no volvió a abrir la boca no hubo más poemas si vosotros toda su poesía está de Diego recopilada en el volumen veréis que termina en el año de 1954 a partir de ahí sus inquietudes son otras son la filosofía de la frasis el tema de la ética el tema de la estética sobre todo que le llevó entonces yo de 1954 voy a pegar un salto no voy a entrar ahí a 1990 es decir voy a pegar un salto de 36 años y por qué pego este salto porque Adolfo Sánchez Vázquez en este salto que es 1990 cuando se está celebrando el encuentro vuelta en México DF que organiza Octavio Vázquez y Adolfo Sánchez Vázquez se enfada con todos los que se habían congregado allí porque él dice que aquel encuentro es algo así como un encuentro para enterrar a Marx y era lo que tú comentabas cuando te dicen no hay que utilizar estas categorías ya son antiguas no llega Adolfo Sánchez Vázquez llega en 1990 y dice no solo hay que seguirlas utilizando es que hay que seguirla reivindicando y a mí Adolfo Sánchez Vázquez en ese momento me recuerda mucho a Fray Luis de León y decir me podéis decir vosotros y por qué Fray Luis de León coge la cátedra en Salamanca y por esas pugnas que existían entre benedictinos franciscanos elaboran un burro sobre él de tal manera que eso le lleva a la Inquisición lo manda cuatro años a la cátedra a los cuatro años Fray Luis de León sale de la cárcel y se incorporan a dar clase y el primer día de clase Fray Luis de León dice a sus alumnos como decíamos ayer en este caso Adolfo Sánchez Vázquez en 1990 es igual como decíamos ayer es decir aquí no ha cambiado vosotros queréis decirnos que ha cambiado algo en ese congreso del 90 está gente que apoyó la intervención de Checoslovaquia en el 68 como el señor J.S. Prun y que con Claudín tuvo enfrentamientos con Adolfo Sánchez Vázquez dentro de y en ese momento en el 1990 se encuentran enfrente de Adolfo Sánchez Vázquez es curioso entonces a partir de ahí siguiendo a Bolívar de Chevarria cuando nos dice que en ese momento Adolfo Sánchez Vázquez intuye un tabú en ese congreso y que constata una paradoja efectivamente Adolfo Sánchez Vázquez en ese congreso en 1990 se da cuenta de lo que va a venir a partir de ahí y que está hoy actualmente y es de que ya no se puede nombrar ya no se nombró en todo el congreso un congreso que era para ver qué pasaba después de la caída del muro y en todo ese congreso no se nombra la palabra capitalismo era como si el nombre de Dios no se pudiera nombrar el padre era como dicen los neopositivistas si algo nombrado existe y entonces no se nombró para nada ni siquiera un eufemismo y lo segundo el constatar la paradoja era que en el momento en que más necesitaba el pensar repensar un nuevo mundo nadie hablaba de eso en ese contexto a partir de ahí Adolfo Sánchez Vázquez emprende esa lucha esa doble lucha que yo llamo la de la utopía la lucha por la utopía y la crítica de la posmodernidad lo de la lucha de la utopía retoma efectivamente aquel trabajo que había hecho del socialismo científico al socialismo utópico que ahora diríamos un poco parafraseando o invirtiendo los términos de Engels y a partir de ahí él elabora tres conceptos tres conceptos que parece que no están bien por los que han analizado su obra no están bien definidos sin embargo yo los veo bastante claros porque por ejemplo Javier Nuberza un filósofo español de digamos de los más brillantes que tenemos él parte de la base de que Adolfo Sánchez Vázquez habla de dos tipos de utopía una en sentido peyorativo y otra en un sentido más positivo que habla y no es cierto no es cierto Adolfo Sánchez Vázquez habla primero de utopismo para él utopismo son todos los proyectos desde Platón que se mueven en el mundo del imposible entonces él los define como utopismo unos porque fallan en la praxis aplicada otros porque fallan diríamos en otras cuestiones cuando analiza las utopías relacionacentistas las utopías socialistas del 18 incluso cuando analiza Bakunin acropoz etcétera etcétera es decir al final con una serie de fallos en la praxis que se convierte en la vara de pedir la validez de una utopía eso lo acaba llamando utopismo ¿qué llama él utopía? utopía era antes Estefan lo comentó eran esos proyectos posibles necesarios deseables y realizables en las cuatro conceptos que en la primera obra la de el socialismo científico el socialismo solo utiliza dos es decir deseables a ver se lo tengo por aquí perdóname que le ponga las gafas porque a veces no me creo él habla de necesarios y deseables y luego sin embargo en ética y política dice añade posible y realizable y cuando añade el término posible se está basando en Martuz ya que vamos a hablar de él en su obra el fin de la utopía porque cuando Martuz escribe esa obra quiere decir que se han dado tal desarrollo de las fuerzas productivas en el mundo que en cualquier utopía que nos planteemos es posible entonces de ahí se acuñe el término y luego aparte del utopismo y de la utopía Adolfo Sánchez Vázquez utiliza un tercer concepto que viene enlazado con la última parte de estas cuatro palabras mías y es la utopía el fin el fin de la utopía para él la utopía del fin de la utopía es que a partir de la caída del muro de Berlín el capitalismo se ha extendido se ha globalizado no tiene enemigos y no tiene enemigos por incomparecencia de su contrincante porque ni siquiera luchó se derrumbó se rindió tiró la toalla y a partir de ahí el capitalismo se ha extendido el neoliberalismo y aparece la utopía neoliberal en todo el mundo es lo que el escritor norteamericano Don De Lilo ha llamado el relumbrón utópico del cibercapitalismo entonces nos hicieron creer a todos que hemos entrado en la nueva utopía neoliberal la oquila y su eje central su pilar es que la historia se termine aunque ese sea el título de la obra de Fukuyama en realidad no es tanto que la historia se termine sino de otra manera más o menos es la historia está cerrada y al final la lucha al final es entre los que piensan que la historia está cerrada y entre los que la historia está abierta y se puede cambiar y hay que muchos movimientos alterundistas en el primer mundo estén uniendo movimientos anarquistas marxistas etcétera etcétera porque al final o la historia está cerrada o la historia está abierta ese es al final no el fin de la historia sino cómo está la historia y ahí aparece la última parte entonces toda la filosofía en este momento que está dominando en Europa en las universidades está caído dentro del campo de la historia está cerrada nosotros lo único que podemos hacer aquí en esta historia que está cerrada son ajustes citaba Estefan ¿vienen los exiliados sirios? perfecto pues les podemos dar la izquierda dirá mejores colchones mejores alimentos y mejores habitantes la derecha dirá hay que todos juntos en un momento pero la historia está cerrada parece que lo opinan también los de izquierda porque la izquierda ha olvidado se está dedicando a las minorías es decir la historia está cerrada el sistema está consolidado ¿qué vamos a hacer nosotros? ajustes ajustes a las minorías que está muy bien por supuesto y hay que hacerlo ajustes a las minorías pero nos hemos olvidado de las mayorías a la izquierda yo no le preocupa la mayoría ¿por qué razón? porque la mayoría ahora lo hace la derecha y el capital dice no, la mayoría la sostiene yo le doy el trabajo yo le doy el suelo yo les doy las condiciones de existencia entonces y vosotros a las minorías y ese pensamiento postmoderno que se ha ido antes decía y tomé nota de una palabra de un término de Estefan que dijo Europa es antimoderna efectivamente Europa es antimoderna pero la enmascar diciendo que es postmoderno el término postmoderno es antimoderna y curiosamente es Adolfo Sánchez Vázquez el que se da cuenta porque hace un paralelismo en los estudios con lo que había acontecido en España toda la generación española de intelectuales del 98 la del 27 están manteniendo en aquellos años las mismas posiciones que todo el postmodernismo está manteniendo crítica a la razón crítica a la historia crítica al desarrollo etcétera 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 es decir ya lo mantenían y se está dando cuenta es decir son los postmodernos son los actuales antiilustrados bien es cierto que Adolfo Sánchez Vázquez cuando habla de todas estas teorías les deja dice él dependiendo de su validez teórica les deja siempre un aro de duda es decir bueno y su validez bueno tampoco podemos no llega a la radicalidad por ejemplo de alguien como Mario Bunger que si lo habéis leído y le seguís él es radical en todo el postmodernismo lo llama la gran estafa intelectual de nuestro tiempo estafadores de no sé qué es decir absolutamente y todo eso él por ejemplo tiene un ensayo para Mario cuando viaja a París y ve para las universidades dice la cuna de Voltaire la cuna y ahora es este este donde se estudia todos mascarados con lo que se llama esa pedantería ese escriturismo donde cojeiza cualquier texto de alguien que se proclame partidario de la postmodernidad y no se le entiende es que no quieren que se les entienda porque como decía Lacan cuanto menos se entienden más atentos están pero al final no dicen nada es tan bueno son como el cuento aquel del rey desnudo de que al final todo el pueblo creía que el rey había conseguido unas ropas invisibles hasta que llegó un niño y puso el dedo en el cuerpo y vio que no había ropa y dijo el rey va desnudo el dedo de aquel niño es la praxis y descubre que era mentira que es un simulato que es en lo que vive hoy la postmodernidad cuando Adolfo Sánchez Vázquez analiza todo el pensamiento de la postmodernidad dice que se basa solamente en una cuestión va a buscar su denominador común y dice es la negación ellos niegan pero al final empiezan a negar la historia empiezan a negar el sujeto empiezan a negar el proyecto emancipador que nace con la modernidad y muchas más muertes que ya las había analizado Adolfo Sánchez Vázquez porque en el 72 analizó la muerte del arte que también es decir si os dais cuenta la postmodernidad en este momento todo ese pensamiento filosófico europeo es como un asesino en ser va matando todo lo que creó la ilustración el sujeto la historia el proyecto de emancipación el arte como como praxis creativa ha matado incluso la novela hay gente que dice la muerte de la novela ¿por qué? porque ellos defienden no los grandes relatos de la novela cuando era un arma de la burguesía contra el antiguo régimen no ahora defienden el pequeño relato lo que es inventario novelas que no se pueden ni leer porque no cuentan nada nada más que las zorradas de lo que le pasa por el ombligo del escritor y eso es la nueva novela de lo que ni siquiera hay ¿por qué? porque hablar de grandes historias de grandes relatos supone retornar al gran relato y eso es peligroso volvemos a esa novela que nos contaba cómo era el mundo usted no cuente cómo era el mundo ya se lo contaremos nosotros a través de la cinematografía o a través ya crearemos nosotros ya le crearemos a usted como sujeto de la post-molar y me estoy alargando demasiado así que me vais a perdonar pero no cuento más así que muchas gracias por vuestra atención muchas gracias muchas gracias gracias si afirmábamos poder tener un poco un poco de escogidas y arregladas a nuestra receta ahorita seguimos con una exposición de Itzajaya de la UNAM que estás en el doctorado ¿verdad? si el doctorado es estudios latinoamericanos estudios latinoamericanos es uno con el que estoy trabajando entonces entonces va a una participación que se llama creación del concepto socialización socialización de la creación de Sánchez Vázquez en su aplicación a las relaciones de la corrupción artística en las Américas en la primera mitad del siglo XX bueno gracias gracias a usted a usted y al comité organizador por permitirme participar en estas mesas de trabajo pues para mí es importante que pueda encontrar comentarios sobre tu alimentación a esta ponencia yo preparé bueno aquí más que una lectura voy a ir trabajando con algunas ideas ¿sí? esta cuestión de la ampliación del concepto de socialización de la creación de Sánchez Vázquez la he estado digamos pensando en el sentido de aplicarla para el análisis de las relaciones de producción artística entre los artistas latinoamericanos y los artistas norteamericanos fundamentalmente pero no se excluyen a los artistas europeos durante las épocas de las vanguardias que se están dando a principios del siglo XX entonces es una investigación que bueno no está obviamente cerrada está en progreso y formaría digamos uno de los ejes de mi de mi tesis de doctorado en estudios latinoamericanos en el que justo digamos valorar las aportaciones estéticas artísticas de los artistas latinoamericanos fundamentalmente hacia la escuela americana de pintura fundamentalmente pues de expresión infobstracto ¿no? entonces este este concepto de socialización de la creación de Sánchez Vázquez lo encontramos en una en un artículo ¿no? que se deliria de una de las conferencias de los congresos internacionales de estética trabaja precisamente con nuestro compañero la idea de la muerte del arte es una idea que combate obviamente Sánchez Vázquez por su concepción del hombre del hombre que es su naturaleza criadora como nos decía Erándi y la considera precisamente como una idea abstracta para hacer la revisión de esta idea de la muerte del arte empieza él a revisar algunos hechos que se están dando hacia estos hacia estos hacia esta época digamos con la presencia ya del del arte contemporáneo a finales de los 60's y principios de los años 70's y él dice ¿no? que algunos acontecimientos actuales están minando el desarrollo de la actividad creadora se enfoca obviamente a la actividad artística son 5 ideas que me gustó incluir en esta otra para comentarlos y que bueno podríamos incluso generar una especie de discusión en el sentido de irnos ligando con la cuestión de la praxis creadora artística y también de la idea de la posmodalidad ¿no? entonces una de las primeras ideas es que la obra de arte bueno cada vez se hace más se convierte más en una mercancía y el arte como actividad se convierte en una rama de la actividad económica nos recordamos también que dentro de su trabajo de las ideas estéticas de Marx trabaja lo que hay considerar la ley ¿no? la ley del capitalismo como hostil al arte ¿no? o de la hostilidad al arte por parte del capitalismo en el que los productos que deben de ser digamos creativos las obras de arte deben ser creativas se supeditan al valor de cambio ¿no? a este beneficio en la transacción económica y de esta manera van opacando al valor de uso en este sentido sería el valor estético de la obra entonces esta tendencia es contraria a la naturaleza creadora del hombre y a este espacio que es el arte donde el hombre objetiva su creatividad entonces es así como en este ambiente digamos capitalista el trabajo artístico se hace un trabajo enajenado donde el artista siempre pues está en peligro tiene la tendencia de hacer un trabajo enajenado ¿no? parte entonces de esta premisa del hombre como ser práctico transformador creador y por lo tanto pues las obras de arte son eso no creaciones él tiene digamos una visión importante del arte donde el arte ocupa un lugar de privilegio en la sociedad porque digamos que es un espacio donde se da la conciencia crítica se puede dar la conciencia crítica en el desarrollo de un arte digamos verdadero ¿no? entonces bueno esto también es importante otra de las ideas es que la producción masiva ya digamos en esta época estandariza los productos ¿no? los vuelve digamos como heterogéneos como productos en serie que se dan se ofrecen a gran escala a través de los medios de comunicación entonces él observa también este otro peligro ¿no? de las condiciones contemporáneas que limitan el arte y habla precisamente de que este tipo de productos van a tener una función ideológica específica ¿no? que es precisamente la de rebajar el gusto de los consumidores y al mismo tiempo de pues mantener al consumidor alienado ¿no? en un contexto de imaginación la tercera idea que también va a trabajar en este mismo artículo es que el arte se ha reducido digamos a una minoría ¿no? y esto si sucede con el arte moderno se encripta en un lenguaje prácticamente hermético que solamente pueden pues digamos descifrar los que están digamos muy enterados y tienen una educación pues para tener digamos una recepción ¿no? entonces en general también es un fenómeno de la modernidad en el que el arte se vincula al proceso de autonomización y esta creciente división social del trabajo ¿no? entonces no se hace digamos asimilable para la mayor parte de la de la sociedad ¿no? también combate ¿no? combate esta digamos de forma digamos paradójica de que desde el mismo arte desde el mismo campo se ha generado se ha declarado la muerte del arte pero tiene un sentido en contra de la ideología estética burguesa también en contra de la institución artística ¿sí? que bueno también genera estos beneficios económicos o es complaciente en cuanto a la afirmación de los valores tradicionales ¿sí? y él dice los artistas vanguardistas si decretaron o en ciertos movimientos como el de 68 dice en ese texto que también dice muere el arte ¿no? los jóvenes va también en este sentido de dar una nueva vida ¿no? no digamos no burguesa al arte hay también otra que nos gustaría trabajar que dice que pues la revolución estética no va a la parte de la revolución social ¿no? entonces esto es importante porque también nos recuerda que las vanguardias han tenido un discurso en sus manifiestos que ha sido también asimilable ¿no? por la burguesía en ciertos momentos como le pasó al futurismo ¿sí? entonces hay que reconocer también este elemento contradictorio que también tienen digamos las vanguardias la quinta idea es la de mirar a la muerte del arte desde la asociación entre arte y técnica entonces él quiere combatir esta idea de que la técnica es negativa para el arte ¿no? y al contrario más bien argumenta pues que el principio creador del arte debe encontrar una potencialización en el uso de las técnicas entonces digamos que es más bien el uso estético de la técnica lo que tiene potencialmente un germen transformador ¿sí? para la sociedad entonces aquí también podríamos ligarlo a la idea benjaminiana ¿no? de la utilización que el arte puede hacer de la tecnología transformando el carácter aurático de los objetos así como los mecanismos de producción y recepción pues de las obras entonces aquí nos podemos encontrar también con el aspecto de la democratización del uso de las fuerzas productivas por parte de los artistas y en este cambio que puede generarse en la experiencia de un público ¿sí? bueno entonces a pesar digamos de estos elementos que van retardando van negando ¿no? la naturaleza creativa del hombre Sánchez Vázquez ve en el arte contemporáneo refiriéndose a artistas específicos esto ya esto lo podemos ver en su libro de la estética de la recepción a la estética de la participación donde trabaja con bueno menciona ¿no? el tipo de arte digital o subhermético en el que habla de Naum Yung Paik de Nicolás Sheffa de Joseph Beuys en el que estos artistas dejan la oportunidad en las mismas obras de la participación activa de los receptores o los espectadores y la forma en como ellos intervienen modificando digamos en un en un margen posible previsible con los artistas pueden modificar la obra tal cual interviniéndola con su participación ¿no? si aplican un botoncito aquí o allá me explico van interviniendo la obra entonces es donde él ve precisamente esta capacidad que tiene el arte contemporáneo de la socialización de la creación donde hay unas posibilidades transformadoras que exigen la praxis el el receptor ¿no? tiene la posibilidad de dejar digamos como ese rol pasivo de la contemplación de las obras de artes modernas cambia el estatus de la obra la obra tiene la posibilidad de hacer una obra abierta es decir donde digamos como que el público interviene y forma parte de esta de este proceso creativo entonces digamos ese proceso creativo es compartido con los demás entonces es lo que a él le llama la atención a mí me interesa un poco también la idea que él habla de este proceso entra el público a digamos a modificar la obra ¿sí? entonces es 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 la socialización de la creación al observar entonces esta posibilidad ¿sí? dice Sánchez Vázquez el concepto busca negar la el principio de la enagenación integrando integrándose el espectador a la obra y que va mucho más allá de una participación digamos mental o práctica ¿sí? también en este sentido él hace una crítica tiene una posición crítica respecto de la teoría de la recepción ¿sí? en la que se maneja también ciertos elementos posibles digamos como el diálogo entre el lector y las obras literarias porque recordemos bueno la teoría de la recepción es una teoría literaria fundamentalmente y con esta posibilidad de la socialización de la creación se amplía la función social del arte entonces ve el germen de este de esta capacidad del hombre ¿no? de transformar pues la sociedad ¿no? y él hace este llamado para que los artistas puedan digamos agarrarse de estas posibilidades de participación para pues generar conciencia para generar una praxis transformadora de la realidad y claro bueno él lo hace desde su trinchera que es de socialismo ya ahorita hemos comentado un poco que esta palabra de socialismo todo el mundo ya la quiere dejar fuera como que ya pasó ¿no? pero aquí podríamos yo abrir la pregunta al planteamiento ¿no? de que o sea la jerga marxista ¿no? de la transformación de la sociedad los problemas que tendría que tener la estructura de la sociedad para generar una nueva una nueva sociedad ¿de qué manera nosotros estamos planteando un socialismo hoy en día? la pregunta es pertinente bueno no sé a veces pensamos que los estudiantes marxistas nos tenemos que plantear en un punto ¿no? ¿somos socialistas o no? pero tendría que implicarse fundamentalmente esta cuestión entonces yo creo que ahora la pregunta también es actual porque en la región latinoamericana bueno hay ciertos países en Sudamérica como en Venezuela o Bolivia que están trayendo ciertas reestructuras ciertas reformas hacia un socialismo entonces si desde un punto de vista sociológico si es un planteamiento importante y que nos debemos bueno hacer y quizá ponerlo en la mesa en algún momento entonces es ahí digamos donde Sánchez Vázquez le habla a los artistas ¿no? y les dice hay posibilidades de que a través de la praxis artística podamos incidir ¿no? en la transformación de esta sociedad igual es la estética bueno es una de las áreas que a Sánchez Vázquez más le le interesaron desarrollar y reconoce en este campo la capacidad que tenemos para desarrollarnos efectivamente objetivarnos y y bueno ser sociales integradores dialogantes ¿sí? con los miembros de nuestra sociedad bueno si bien Adolfo Sánchez Vázquez introduce digamos esta idea ya en la fase de consumo de lo que serían ya las obras y bueno y hablar también ya de obras es todo un problema desde la estética porque el arte contemporáneo va teniendo prácticas en lo que podríamos decir de una forma digamos como general o global donde también ya la cuestión de la objetualidad del producto artístico pues se ha ido como diseminando ¿no? pero dice bueno este en el consumo tenemos la posibilidad entonces que el espectador participe en la creación y tenga esta esta posibilidad de desarrollarse humanamente y creativamente pero recordemos entonces la idea marxista de la dialéctica entre producción y consumo ¿no? entonces la producción anticipa al consumo así como el consumo va a a dar digamos también las prerrogativas para una producción artística ¿no? desde la dialéctica de la producción y consumo para Sánchez Vázquez son digamos como dos fases de todo una de un trabajo creador de una forma específica de praxis donde pues se da esta relación necesaria de implicación y de funcionamiento mutuo ¿no? entonces para Sánchez Vázquez ambos 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 fases son son procesos activos y así es bueno su lectura que hace del francismo entonces ¿dónde encontramos la socialización de la creación en la fase de producción? en mi trabajo de tesis para mí el arte contemporáneo tiene tiene una liga indisoluble con las vanguardias hay bueno estudiosos que como Peter Wood Wood o Wood donde habla de la diferencia entre vanguardias y no vanguardias y considera estas no vanguardias como pues repetitivas y que no son serían inauténticas porque realmente la conciencia crítica la digamos el sentido de politización que el artista tenía se dio en la humanidad hay una crítica de acta argentina como en la yunta que trabaja digamos en un texto que llama donde empieza lo contemporáneo trabaja con ciertos elementos que caracterizan lo contemporáneo y yo veo en el arte contemporáneo digamos una serie de reiteraciones de ciertas estrategias que las vanguardias pues produciran en un primer momento entonces igual buscando un poco también como el método benjaminiano por qué no vamos de lo contemporáneo hacia atrás y allí es donde se ven vigentes algunas constantes ¿sí? la idea por ejemplo del reading made de Duchamp vemos como el mundo real va a irrumpir en el mundo de la obra de arte hoy en día lo vemos incluso los mismos materiales de la vida no solo objetos de desecho sino los mismos materiales orgánicos del propio artista pelos pudor sangre etcétera van a irrumpir en la escena artística los montajes que vemos también en el arte contemporáneo pues tienen una vinculación con el dadaísmo por ejemplo la idea de la automatización del surrealismo es esta forma digamos como el inconsciente y el consciente van a generar una vía común en el que digamos en un destello creativo se va a generar poesía por ejemplo la misma crítica a la modernidad que está en el postmodernismo bueno podemos ver esta crítica hacia el capitalismo hacia el colonialismo las vanguardias la figuración de las cartografías hay muchos artistas contemporáneos como Francis Alis a sobrevito fue una exposición de él en el tamaño trabajamos con puntos geográficos y trabajando en un poco la cuestión de la migración cómo van llegando los migrantes hacia otros puntos las relaciones que hay genera una cartografía entre por ejemplo la parte de Florida y Cuba y otra más allá hacia el estrecho de Gibraltar en Europa va generando cartografías donde nos hace pensar sobre la violencia las relaciones de poder bueno esto también ya lo había trabajado Torres García con Torredo García el pintor uruguayo que trabajó el esquema de América Latina al revés entonces las cartografías y todas las relaciones de poder hay ciertas constantes la imagen del flaneo y las formas de experimentar las ciudades el tema de las migraciones los exilios o la idea de que todos somos digamos extranjeros ya sea porque estás marginado de la sociedad o porque bueno tienes llegadas a lugares nuevos esto ya está no se sigue reiterando en el arte contemporáneo pero está presente en toda la literatura moderna entonces este factor este factor de cómo se va a gestar la producción artística durante el periodo moderno tenemos esta cuestión de un tipo de sociabilidad que se va dando con los transnacionalismos los artistas desde el siglo XIX los artistas latinoamericanos van viajando fundamentalmente en este primer momento a Europa ya después más adelante hacia los años veintes treintas bueno y esto no estoy categorizando digamos como para cerrar los periodos pero ya también viajan a Estados Unidos entonces en este mundo del arte se están transitando las personas y con ellas todo su patrimonio intangible y desde el cosmopolitismo desde perdón el cosmopolitismo hasta el internacionalismo que este también ya culmina hacia los años setentas del siglo XX con las políticas culturales que ya son internacionales que ya están programadas por la organización de las Naciones Unidas y donde ya están digamos generando programas de tareas comunes de ciertas líneas ideológicas que nos hablan de la democratización del arte y ciertos puntos y es un momento también en que bueno van a las ciertas dictaduras en América Latina van a se van a terminar para empezar también el paradigma de la democracia ya estamos en el escenario del internacionalismo hasta esta época en el siglo XX entonces es importante en ese sentido también revisar la cuestión de las migraciones porque las migraciones digamos van a ser una forma de supervivencia a este mundo hostil capitalista tanto de los europeos que salen y encuentran en América Latina ese espacio como de los artistas latinos latinoamericanos que en busca de reconocimiento en busca de más que de lugares comunes en búsqueda de digamos de insertarse de tener un lugar y con ello pues vivir de suerte van a generar entonces las migraciones son muy importantes en este momento y los encuentros resultan para este periodo muy fructíferos entonces ¿por qué es que no hemos reconocido desde la historia del arte el valor de los artistas latinoamericanos? obviamente bueno el eurocentrismo dominante en el que ha generado una historia un discurso histórico que sostiene el proyecto nacional las vanguardias también fueron utilizadas para la política los proyectos nacionales entonces Jackson Pollock pues es artista norteamericano Torres García Roberto Mata para Chile Diego Rivera David Álvaro Siqueiros Orozco para México etcétera que fueron generando esta situación entonces este eurocentrismo lo que ha ido generando es que no reconoce la potencialidad de las interacciones que a nivel social se están dando entre los artistas si revisamos las historias los talentos de cada uno de estos desde los más famosos hasta los que no se han historiografiado nos daríamos cuenta que esta sociabilidad sociabilidad de las migraciones las bohemias las tertulias las fiestas los viajes fueron espacios de creatividad para todos estos artistas entonces por lo tanto en estos espacios se van intercambiando las ideas se van intercambiando planteamientos programas artísticos si y también esta misma idea de colectividad de colectividad en donde el trabajo artístico no solo se hace con un trabajo intelectual donde yo decido creativamente o de forma muy original el lenguaje con el que voy a trabajar sino que hay una identidad entre el colectivo y el espacio digamos de aislamiento que tiene el artista entonces estos espacios de sociabilidad bueno obviamente hicieron posible que los grupos debatieran desarrollaran su pensamiento estético y político formaran agrupaciones redactaran manifiestos establecieran itinerarios artísticos es decir abrieron espacios sociales para la creatividad además de los ambientes físicos además estos espacios que tan lejos estaban en América Latina pues en un primer momento de las guerras mundiales en un segundo momento ya hacia las manifestaciones ya contemporáneas durante la posguerra eran espacios digamos como de libertad como estaba Estefan espacios donde la gente bueno por lo menos algunos de verdad podían desarrollarse y no lo podían hacer en sus lugares de origen entonces es importante pues revisar desde mi punto de vista estas formas de sociabilidad valorar la forma en que están presentes digamos otros artistas dentro de obras específicas más que precedentes porque también es una tradición en la historia del arte revisar las influencias como sea estudiar la literatura quién es el que generó un modelo de trabajo y después a partir de ahí se fueron como generando las escuelas o las corrientes entonces de qué forma en la obra de arte están otros artistas presentes en las obras de sus compañeros de sus contemporáneos ya sea como biología ya sea como experimentación técnica en sus aspectos formales en los lenguajes en las elecciones temáticas y las hay porque hay una cierta tendencia cada vez al arte abstracto y por otra parte ver que no se publican documentos en los que se pone de manifiesto el papel transformador de estas relaciones socio-artísticas bueno así le puse pero también tiene su grado de politización las diversas formas entonces de sociabilidad dadas permitieron experimentar encontrar respuestas o soluciones a planteamientos estéticos por lo que la libertad creativa alcanzó un momento de desarrollo considerable la creación artística durante el periodo moderno es una creación socializada y ya con este termino son 10 la misma yo dije vamos a echar en 10 minutos pero creo que ya me pasé entonces es es importante entonces cuestionar los principios de originalidad que es digamos un principio que ha patentado que ha patentado la sociedad poderosa o los poderosos han patentado de jerarquización entre las nociones de centros y periferias o sea es una forma digamos como de propiedad privada del arte donde el arte también genera una rentabilidad impactante donde se dispone y se hace uso de las ideas artísticas y digamos también una forma en que se hace un encubrimiento de la autoritización la capacidad que tiene el arte como contribuyente de la transformación social entonces es toda una se ha construido como una serie de ideas una racionalidad que por otra parte niega la capacidad creativa de los artes latinoamericanos y digamos la aportación al mundo en general del arte bueno entonces por este término aplausos espero no haber sido muy reiterativa muchas gracias entonces ahora si va a haber un pequeño cambio porque la cuarta poniente es que tomó el autobús equivocado y está en la ciudad de León bueno estuvo hace un gato ya le paga pero después tenemos que a las 12 en el día en la central entonces igual vamos a levantar la discusión de las tres ponencias y a ver cómo reacciones para hacer escucharla y a través entonces si si la apoya bueno de una vez también muchas gracias a Simón Daniel y a Cristiana por que a mí tenía apoyar todo lo que el colombio pero entonces yo indico a la discusión no se tiene comentarios o si a mí me llamó mucho la atención en el aspecto de la praxis como este asunto en donde la cuestión teórica se tiene que verificar con la realidad y la realidad de alguna manera sirve para verificar este asunto teórico y les quisiera hacer una pregunta a los tres ponentes si tienen una idea porque obviamente Sánchez Vázquez es hijo de una sociedad no es un resultado su marxismo no es un resultado aislado si tienen una idea del contexto cómo se leía Marx en el contexto de Sánchez Vázquez no solamente en España que más o menos tenemos una idea había una línea muy clara con todo el partido comunista español pero sobre todo a mí me llama la atención cómo se leía el marxismo que nutrió al pensamiento de Sánchez Vázquez si existe la referencia si no existe la referencia porque sabemos bien que está la influencia de Roses de él y de Gortari pero mi pregunta va es ¿ese contexto fue suficiente para este marxismo crítico de Sánchez Vázquez? Bueno hay un artículo de un filósofo sociólogo argentino que se llama Néstor Juan estuvo en el homenaje de hace unos días en la facultad de filosofía y letras a Sánchez Vázquez tiene ese artículo sobre reconocimiento del valor de la obra de Sánchez Vázquez donde permite generar este debate de diferenciación entre el racismo dogmático y este como marxismo creativo digamos que en ese momento están circulando mucho los textos oficiales que son del tipo soviético y yo pienso como que Sánchez Vázquez tuvo la sensibilidad de generar digamos este divorcio porque pues estaba en contra del fascismo y de toda esta violencia que generó esta política en España entonces la vivió un testigo y tuvo la conciencia de que se necesitaba un marxismo digamos creador un marxismo creador pero yo pienso que ese artículo nos da la ilustración nos ilustra muy bien ese contexto que tú lo puedes trabajar yo no soy filósofa pero también es importante la aportación de los sociólogos sí por comentarte ya que ha citado aquí la compañera el artículo de Néstor Néstor centra en ese artículo lo más que el marxismo de Adolfo Sánchez Vázquez nace vamos a utilizar la palabra contexto a mí no me gusta me gusta el contexto volvemos otra vez al postmodernismo de que solo existe el texto el contexto no sé qué y nos olvidamos de las relaciones sociales etcétera etcétera es decir ahí y luego el aislamiento de la URSS y el espalinismo es decir el marxismo europeo nace absolutamente de un pesimismo y de una derroza no nos entendemos grandes teóricos del marxismo que aparece desde Gransia Lucas Rosa Luzo Urbo etcétera etcétera estamos hablando de una derroza el marxismo de Sánchez Vázquez nace de la ilusión de una victoria no digo lo que había acabado después pero nace de la ilusión de la victoria de la revolución cubana y como se extiende por toda Latinoamérica no de lo que haya pasado ya en el año 2014 o 2015 sino en aquellos momentos es decir en principio y hay mucho marxismo latinoamericano que nace en ese optimismo en ese futuro de ahí que cuando analizamos dentro del mundo marxista de la teoría marxista o marxiana y en lo que vamos en diferentes obras hay que encajarlas volvemos a la maldita palabra contexto que no me gusta hay que dominar y todo el marxismo europeo que es el más conocido el más conocido nace de una derroza y de ahí que si tenemos que hablar del marxismo de su teoría de la praxis de la estética de la ética diríamos de su crítica a la posmodernidad de su construcción de la utopía es el nacimiento de uno de los es más es más hoy cuando analizáis los movimientos sociales en Europa que podemos hablar que son renovadores de izquierdas resulta que miran con buenos ojos las experiencias latinoamericanas que se están produciendo no se miran a ellos mismos porque ellos caminan en la derroza es más yo creo que de ahí a partir de Francia hacia arriba dejando todos los países mediterráneos todos los partidos que han aparecido alternativos son absolutamente fascistas todos solamente han aparecido partidos llamémosle de izquierdas en este nuevo época diríamos de en el Mediterráneo voy a unir a Portugal también con el bloque de izquierdas Italia España y Grecia el resto el resto absolutamente es la defensa ya de nuestros privilegios y aquí no queremos nada entonces creo que diálogo José de Vázquez nace en ese optimismo en el régimen ¿no? ¿no? chiquitito pues es el marxismo renovado de la ciudad de la ciudad y no a París y lo introducen en una de la que se resuelve en una de la que se se acerca de la de la y y sigue una pregunta entendiendo de biográfica Sánchez Vázquez vieja varias veces de Europa como miembro del Partido Socialista Español durante los años 50 establece buenas relaciones con Claudín con quien discute mucho y Claudín es un marxista muy bien formado con Sánchez Vázquez también y posteriormente con los marxistas del bloque socialista básicamente cuando está en la revolución cubana ya está proreído con ciertos elementos de orden crítico con respecto al marxismo que maduran o sea es decir yo no estaría que es una generación espontánea o sea que el monocismo crítico es un tema que se ve así como raro no hay un contexto pero tiene que estar a las personas espantosas es decir hay un clima en el cual yo creo que esta idea están hablando en varios lugares no es así en un solo lugar a cualquier fase de la misma cosa sino hay síntomas vamos a ponerlo así en el cual es el debate posibilizar de manera eso sí es una persona de suya pero pero sí bueno había esa presión no sé hay hay marxistas con lo que se puede decir ahora México está haciendo lo suyo propuesta de llevar una ignorancia total y pero no no se no se acerca nunca y creo que durante en el curso de los años 50 y ya hacia el final ya ya la verdad tiene muchos elementos sobre la ciencia y 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 la ciencia pero ahí sí hay una ignorancia entre ellos raro muy raro pero bueno nada más se va a ver entonces se va a hacer un comentario bueno dos comentarios con respecto a Alejandro y ya hay primero Alejandro que escuché la referencia digamos a la a la experiencia de la izquierda europea etc en términos de un sentimiento de una reacción a fracasos ¿sí? ahora hay que preguntarse en qué han consistido esos fracasos pregunta para mí sería si no estamos hablando en este caso de fracasos en la toma de poder en 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 el intento ¿sí? de 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 poder ¿sí? de poder asegurarse digamos del apoyo del Estado para para llevar a cabo ciertas ideas de transformación social y yo me pregunto ahora en relación porque tú hiciste referencia a la revolución cubana si es cierto entonces ha sido una una gran un gran evento digamos que ha que ha podido impulsar el movimiento y las ideas emancipatorias de la izquierda en todo el mundo pero me pregunto si uno hace si uno reflexiona sobre lo que ha pasado después de la revolución cubana entonces hay que ver hay que pensar también un poco seriamente sobre los mecanismos de una cierta como podemos decir de un cierto alejamiento ¿sí? del mismo desarrollo político incluyendo a Cuba creo yo de los objetivos que se habían puesto al principio de la revolución es decir para ahí tendremos que hablar de los mecanismos de una de una democratización digamos estatal ¿sí? de lo que puede ser la revolución humana ¿no? de la revolución la revolución social ¿no? y yo me pregunto con respecto a eso sino más bien justamente en las últimas décadas han surgido ideas de una transformación social que ya no pone tanto el acento en la toma de poder estatal ¿sí? sino pone más bien el acento en otros momentos y creo yo yo creo que eso justamente nos vincula con con las ideas iniciales de la llamada escuela de Frankfurt de la teoría crítica como han sido desarrolladas en los años 30 ¿no? entonces una crítica digamos del mundo social no solamente en términos de las categorías de los conceptos de la crítica de la economía política marxiana sino también en términos de una reflexión sobre el origen del mismo sistema capitalista ¿no? entonces si hacemos referencia por ejemplo a la dialéctica de la ilustración de Dono y Albo Calmo vemos que la crítica va mucho más allá de lo que es la crítica de la social capitalista tiene que ver con el concepto de razón etc. entonces tomando eso en cuenta yo me pregunto ¿cuál puede ser nuestra intención? nuestra intención es el deseo creo yo de una sociedad de un mundo digamos así más generalmente hablado de un mundo emancipado de un mundo liberado y si eso justamente se relaciona forzosamente con ciertos movimientos burocratizados del socialismo sería para mí una pregunta ¿no? por otra parte quisiera hacer referencia a me me agrada mucho tu interés por el arte ¿sí? yo de tu ponencia haces referencia a la producción artística en las américas en la primera mitad del siglo XX si hablamos del arte contemporáneo incluso el concepto de arte contemporáneo es un concepto muy ambiguo hay hay autores que hablan del arte contemporáneo desde la llamada clásica de la modernidad con respecto a la literatura Scheme Choice etc entonces es muy ambiguo eso pero yo me pregunto si la perspectiva del arte contemporáneo no tiene que ver justamente con la capacidad del arte de super raza a sí mismo ¿qué quiere decir eso? podemos diagnosticar constar una cierta tendencia del arte contemporáneo lo que se ha llamado arte moderno en términos de una tendencia hacia una autoreferencialidad se ha tejido la dimensión comunicativa un lenguaje que sea comprendido por los no expertos en el arte porque ahora tenemos una cultura de expertos en arte historiadores de arte etc y el resto de la población sabe muy poco de eso y se interesa muy poco por eso entonces prácticamente ahí veo yo la problemática digamos el desafío hablando más positivamente el desafío para el arte contemporáneo de encontrar otra vez un encuentro hacia los no expertos del arte por otra parte no renunciando eso sería muy importante no renunciando a la pretensión de ser un potencial utópico de no renunciar al potencial utópico del arte no como para hablar en términos de roca mi adorno en la dialéctica de ilustración no someterse a la a la a la lógica de los deseos y las proyecciones de los receptores del arte de la masa de los receptores del arte sino sea autónoma es decir ahí lo veo un poco el problema es decir por una parte la insistencia en la autonomía del arte y por otra parte la necesidad de superar los límites de la misma institución arte para la que es hacia un público más alto así como comentario bueno me gustaría también decir muy en la línea de lo que tiene mi compañero en general tengo la sensación de que de las intervenciones este ha quedado un concepto muy progresista de la filosofía de la sociedad de la y entonces este por ejemplo esta anécdota sobre si él está si era optimista porque estaba nutrido del ambiente de la revolución cubana o de la expectativa revolucionaria en América Latina y el cambio del marxismo europeo venía de una derrota yo también tengo la misma sospecha de en qué sentido uno puede considerar que es un éxito la experiencia de la revolución cubana cuando el propósito de la revolución era el combate al capitalismo como forma socio social y eso es algo que la revolución cubana no pudo lograr salvo en los estrechos límites de algunas actividades educativas sociales etc que se dan dentro de la isla pero tuvo que irse de Cuba y reventarse la vida en ese proyecto que fracasó y que hoy en día los cubanos todos están muy contentos de que exista Cuba como un ejemplo como algo para citar mientras tanto el planeta va hacia la casa de la desesperación como decía Benjamin que es la catástrofe humanitaria del capitalismo o sea que está bien Cuba puede celebrar que ellos tuvieron una experiencia y pudieron frenar en cierto sentido la barbarie capitalista durante un tiempo pero lo cierto es que si no se acompaña a eso que era la enseñanza del Che a nivel humanitario a nivel de la humanidad va a seguir siendo un árbol o sea eso fuera de duda y eso a mi me parece que Sánchez Banque también lo perfectamente lo puede haber percibido sobre todo bueno pasado cierto tiempo y en ese sentido entonces cuando yo digo lo del progresismo no progresismo también me parece que podemos aprovechar así como para tener la agenda de estos dos días me parece que el tema que va a estar acá en discusión es el tema de la humanidad o sea y desde la óptica de la dialéctica del iluminismo porque precisamente los autores de la dialéctica del iluminismo lo que estaban planteando es esta ambivalencia de la cuestión moderna o sea no nos quedemos con una celebración que eso también a mí me parece importante decirte de a ver que es feo porque los postmodernos hoy en día no levantan las banderas del desarrollo no es que tengan tanto poder los postmodernos es que si todo el mundo siguiera la bandera del desarrollo el planeta no sobreviviría una década o sea en los países capitalistas avanzados pueden seguir sosteniendo cierto nivel de consumo y desarrollo mientras se depreda el resto del planeta es así y en América Latina lo tenemos muy claro porque ahora estamos con la segunda tercera cuarta no sé bien cómo se llamará etapa de depredación del capital sobre los recursos naturales entonces nosotros vamos a hacer perfectamente que ni el agua ni el aire va a quedar inderne para que se pueda sostener el ritmo de consumo de los países industrializados que necesitan X cantidades etcétera de energía para sostener estas ciudades y entonces nosotros los postmodernos no tienen tanto poder a ver empecemos por ahí empecemos por Hegel cuál es el poder de los filósofos desde cuándo los filósofos tienen tanto poder como para instalar no no es así en realidad aparecen estos conceptos de crisis del desarrollo porque eso ya sucedió y sucedió décadas antes de que aparezcan el concepto los filósofos siempre son como el búho de Minerva van a llegar mucho más tarde entonces no nos tenemos que acercarnos de las ambigüedades de la modernidad y hacer los cacos también de que si hay un concepto que empieza a funcionar por ahí es porque evidentemente hay algo en la realidad que lo suscitó y entonces también en el terreno del arte coincido un poco con lo que se decía acá este también hay que tener en cuenta aunque yo no sé mucho de estética pero siempre me acuerdo de lo importante que fue para mí en su momento haberle ido a Jameson cuando él menciona el tema de la función social del arte o sea como quizás esto que decía acá el compañero de la autorreferencialidad cuando se habla de la obra abierta y qué sé yo si no será solamente para los expertos bueno yo pienso en la otra cara que es esa innovación artística solamente termina colaborando con una cosa que es la innovación en el consumo o sea la instalación de una estética de nuevos campos de cultivo para ampliar el horizonte del consumo cultural entonces yo digo vamos a tener que hacernos carlos de que está la red de la iluminismo o de la modernidad y el sociometabolismo del capital sería como el otro gran concepto me parece importante para ver como todos nuestros conceptos nuestras ideas nuestros espacios de arte de reflexión etcétera son muy bienvenidos por el sociometabolismo del capital muy bienvenidos o sea hacemos un trabajo fabuloso porque bueno vamos categorías de éticas artísticas intelectuales teóricas nos ocupamos estamos muy entretenidos tenemos un montón de tareas para hacer y mientras tanto todo sigue siendo como la locomotora del progreso que decía Bender entonces ya tener en cuenta como como en realidad eso le hace Mender al capitalismo y igual me dio una pregunta técnica para los para los de la filosofía de la praxis a mí me me sonó mucho Gramsci y no hay relación con la filosofía de la praxis de Gramsci o sea ahí hay un un horizonte también interesante para pensar ¿no? porque él también es y los Gramscianos muy reconocen todo ese espacio ¿no? del tema de la praxis como superadora del concepto de materialismo histórico en vez de materialismo histórico también propone la filosofía de la praxis nada es verdad gracias sí tengo un comentario para la última pregunta para la se apaya lo voy a repetir si lo entendí bien el proceso de creación es lo mismo para ti como el proceso de objetivación es que lo que yo quiero preguntar al aspecto es si enafinación y objetivación esta relación entre estos dos términos porque tal vez te ayudaría si no ves la inafinación solamente como algo negativo es más ambivalente del asunto y es que la inafinación para ti también es una forma de objetivación es que objetivación también puede significar que uno conscientemente se hace su propio ejemplo y para mí eso es otra forma de inafinación porque inafinación pues es también un tal autodistanciamiento ahorita no voy a entrar en estos detalles pero en general me parece que tal vez no tendrías que ver una inafinación como solo solamente algo negativo y si como una forma de objetivación que también puede ser algo positivo y que más si al respecto hay no sé si es demasiado teórico no conozco uno de enfoque pero en los manuscritos de 1844 de Marx Marx critica a Evel que en la producción la sociabilidad la socialización en la creación puede entenderse a partir de estar siempre presente de la comunidad artística que si bien podemos pensar en ocasiones es un poco la L que como mencionábamos por acá del experto en arte el historiador el crítico etcétera el que ya está siendo dueño de galerías y pone como en la tarima o en donde se va a presentar ciertos nombres las cosas que se están dando y que van a ser posibles de ser consumidas y ahí me surgió la duda posiblemente sea por la limitante que yo tengo al pensar esta separación entre socialidad un tanto público y por otro lado los que lo crean si en esta la eléctrica podemos seguir pensando en que se hace de forma vertical es decir hay una élite que es la que produce el arte que si tiene una socialidad o socialización no nada más es un solo artista que va a dar su mensaje y por la otra que ella con un capa más abajo amplia el público que va a recibir y que de alguna manera se le permite participar únicamente en el consumo aunque haya un poco de consumo y producción en esta parte y tuña como en mente esta duda un poco por la edad de cultura además que también salió quizá en algunos comentarios con esta parte de cómo consumimos estos productos artísticos desde un tiempo para acá y también porque pensando en una politización de producción y consumo artístico o producción y consumo del arte podríamos plantear entonces como sugerencia y es ahí como quería comentarles si en lugar de hacerlo de forma vertical sino comunitar únicamente público comunitar únicamente estos grupos artísticos que se hacen presentes unos con otros todo el tiempo en lugar de esto vertical que sea horizontal tengo comúnmente la idea del pueblo que recupera marcus en dimensión estética y que también va a recuperar benjamin esta parte de que el pueblo nos ayuda nos invita desde el arte y necesita como comprensión a romper las verticalidades de dominación del que dicta y que va a recibir las órdenes todo ese tipo de cosas y que podríamos mencionarlo por ahí y otra idea que me surgió fue respecto al no diálogo o no relación entre revueltas y Sánchez Vázquez yo recuerdo que al mismo momento revisando esta parte de momento de los 68 y a mí las cosillas que se dirigieron en ese seminario encontré esporádicamente un texto de revueltas que se titula de cuestiones e intenciones de cuestionamientos e intenciones es compilado por su hija y a Yena que hicieron como lo que quisieron con esta parte de evitar la obra de revueltas misma parte en donde se anima a revisar la idea de praxis de Sánchez Vázquez desde la cuestión de generar teoría desde esta idea de significidad por supuesto de cómo generar la conciencia de una clase y pensamos como sociedad del partido y todo esto se termine con el partido cuando se deja revueltas cuando regresa cuando genera su liga cuando los pusieron en la torre que se parece quizá un poco a lo que se le acaba de Sánchez Vázquez respecto a su relación con el partido que es crítico que los anima a un grita a señalar que los gritos son puntos como muy claros y si no mal recuerdo en eso son danzas que el profesor Estefan mencionó en algún apartado de marxismo crítico que también había un textillo no se le pone tanto en el texto a la obra literaria de la fuente eso es una parte que está un solo artículo un solo texto tal vez no ahora en el diálogo que no se le pone y en el texto